No te puedes perder el próximo sábado 1 de octubre en tu canal de cocina. Arroz con pollo de corral en tu canal de cocina, cocinando en casa fácil. En este vídeo de estreno os comentaremos cómo se cocina un rico plato de arroz con pollo de corral casero y fácil. Entra en tu comunidad Telegram poniendo tu lector de QR de tu móvil o celular. Suscríbete si no lo has hecho, dale un me gusta y déjanos tu comentario con ello nos ayudas a crecer como canal de cocina. Todos los días un poquito. Quiero decirte que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!